Desde Medellín, Colombia, les saluda Belinda Olano. Hoy tenemos para ustedes el tercer magazine online producido por High Logistics Group. Sean bienvenidos. A continuación con ustedes el ingeniero Camilo Duque, quien nos hablará del diseño de centros de distribución. Listo, perfecto. Hoy es una presentación muy corta, más o menos 20 minutos. La idea es contarles un poquito sobre lo que es diseño de centros de distribución desde la perspectiva de nuestra experiencia, lo que hemos hecho en nuestra compañía. Vamos a arrancar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Luis Aníbal, ¿puedes pasar a la siguiente? Listo. Vamos a contarles en una o dos diapositivas quiénes son nosotros, para que me conozcan un poco con los que jamás había hablado. Contarles un poquito cómo vemos nosotros el reto de la logística en la región, sobre todo en lo que tiene que ver o influencia la logística general y los centros de distribución. Ver un poco cómo es la respuesta a este reto desde nuestro punto de vista y vamos a ahondar un poco en lo que es la metodología de lo que pensamos debe hacerse para diseñar un centro de distribución. ¿Podrías pasar al siguiente, por favor? Bueno, un poquito contándoles quiénes somos. Somos una compañía dedicada a todo lo que tiene que ver, digamos, tenemos varias líneas de negocio, pero una de las líneas principales con la que arrancamos en el año 77, ya más de 37 años de experiencia, 38, fue en lo relacionado con centros de distribución. Bueno, nosotros hacemos desde el diseño, pasando por la fabricación e implementación, digamos, de las tecnologías y acompañamiento de las compañías. Muchos de los proyectos que nosotros hacemos son de centros de distribución altamente automatizados. Depende mucho del país, del costo de la mano de obra y otros factores que no vienen hoy al caso, pero somos una compañía que llevan muchos años haciendo esto. Mucho de los enfoques está en las secciones de la industria donde la logística a veces es bastante compleja, que es por ejemplo lo que es comercio, comercio electrónico, gran consumo y todo este tipo de empresas que hoy en día se están metiendo mucho en lo que es el omni-channel que vamos a ver más adelante. También somos fabricantes de algunas de estas tecnologías y las incluimos dentro del diseño de centros de distribución y hoy, digamos, les vamos a contar un poquito de esa metodología y los retos que vemos en estos, digamos, pues, con experiencia de 37 años. Miremos entonces un poquito el reto logístico. Bueno, la actualidad en los centros de distribución, yo sé que este es un tema que muchos de ustedes conocen bastante bien o lo han conversado en varias ocasiones seguramente con Luis Aníbal. Algunos de los síntomas más comunes están, por ejemplo, el incremento en la cantidad de personas en la operación. A medida que crece la operación, crece el número de personas y a veces de una manera más que proporcional. Empiezan los horarios de trabajo, empiezan las horas extra. Muchas veces estos son síntomas que encontramos muchísimo en las operaciones que conocemos clientes. Dificultad en el cumplimiento de promesas de servicio, errores de alistamiento recurrentes. Bueno, y no voy a entrar en detalle, pero estos son algunas de las situaciones que hay en la actualidad en los centros de distribución que seguramente ustedes viven a diario o conocen. Entonces, pasamos al siguiente, por favor. Cualquier pregunta me la pueden ir haciendo por el chat. Yo procuraré estar mirando en simultáneo al chat y trataré de irlas contestando a medida que avancemos o al final de la presentación. Una pregunta mientras tanto por el chat. ¿Quiénes de ustedes son familiares o han trabajado este concepto en sus empresas o en su campo profesional? Que es un poquito este tema del Omnichannel, en Colombia, en la región, es bastante, bastante nuevo. Si me pueden ir diciendo por el chat quién conoce este concepto, quién lo ha manejado en sus empresas, les agradecería mientras voy avanzando. A nivel de, 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 esto es un tema muy importante hoy en día en, en los centros de distribución. Y es porque estamos pasando de lo que antes era una compra directa en la tienda, que era lo que se conocía como el Single Channel. Estamos pasando a otras formas del consumidor interactuar con, con la marca, con los productos, con la empresa. Entonces, primeramente pasamos al Multichannel, cuando empezó a haber, no solo la compra en la tienda física, en la tienda real, sino empezamos a tener la página web. Por ejemplo, entrar desde computadora a comprar los distintos productos que necesitamos como consumidores. A esto se suma también los, los, los celulares. Empezamos a poder comprar por Facebook en la tienda virtual celular. Cuando esto comienza a complejizarse y empezamos, tenemos consumidores que compran en todos los distintos lugares, ya sea email, Whatsapp, Facebook, tienda virtual, tienda física. Y adicionalmente, cuando uno compra, por ejemplo, en la tienda, en la tienda virtual, ya no solo nos entregan en la casa, no nos lo envían a domicilio, sino también podemos recogerlo en casilleros virtuales. Podemos recogerlo en casilleros como hoy en día los que en Colombia hay en 472 de Mr. Paco, en otros países muy similares. Y empezamos a tener también la opción de comprar y recoger, pero en tienda. Entonces, todo esto comienza a complejizar muchísimo la forma como se hace la logística. Factor que en países de la región tomando mucha importancia. Tenemos clientes en Estados Unidos, por ejemplo, que el Omnichannel y todos estos canales adicionales pueden ser perfectamente el 50%, 60%, o en algunos casos incluso el 100% del negocio, muy, muy grandes. Entonces, en Colombia, la mayoría de casos, los más avanzar del orden, un 10% de las ventas, 15% de las ventas. Entonces, a medida que estos números aumentan, el reto logístico es mucho más complejo. Sí, ¿podrías pasar a la siguiente, por favor? No me han hecho preguntas, asumo que todo está súper claro, pero cualquier pregunta les agradezco, me la vayan haciendo y la vamos resolviendo. Esto realmente es un resumen, como saben, es una presentación de 20 minutos, entonces solo puse algunos de los temas que me parecen más relevantes, pero pues sobre esto ustedes más que nadie sabrán que hay muchos otros temas. A nivel de los retos de CED, algunos que impactan mucho la operación y que queríamos mencionar, son por ejemplo los inventarios, la cantidad de SKUs, los clientes piden más referencias, sobre todo en lo que es, por ejemplo, comercio, quieren más variedad, más opciones, más tamaños, más tallas, más colores. Entonces, este tipo de temas es bien importante. Adicionalmente, el ciclo de vida de los productos, antes los productos, podíamos tener un producto, podíamos importarlo, por ejemplo, y tenerlo durante seis meses en venta. Hoy en día, eso ha disminuido muchísimo con conceptos como es el fast fashion, o la moda rápida, o temas como, por ejemplo, los tecnológicos, donde en seis meses puede tener que salir ya del mercado si no se ha vendido. Ahora voy a, me devuelvo un poquito las preguntas. Entonces, temas adicionales de trazabilidad, temas de FIFO, manejo de lotes, de inventarios, de fechas de vencimiento, vuelven mucho más compleja la operación. Menores cantidades de preparación. Entonces, el e-commerce que genera, se estará listando mil unidades para un solo pedido, para una sola tienda, para un solo cliente. Hoy en día, esos mil productos, esos mil, digamos, esos mil productos que van a salir del centro de institución, pueden ser no un pedido, sino mil pedidos. Eso definitivamente cambia dramáticamente la forma como opera el centro de institución. Precios no es secreto para nadie que los costos se están reduciendo. La forma de hacer la producción tiende a bajar mucho los costos, lo que hace que también el costo logístico sea mucho mayor. Un enfoque final de servicio al cliente vuelve también mucho más exigente la logística en nuestro punto de vista. Sobre el tema de Omnichannel, sobre el tema de Omnichannel, básicamente es pasar lo que mencionaba anteriormente, no me voy a detener mucho por el tiempo, pero es pasar de un esquema donde se compra en una tienda. Ah, bueno, Crow Channel, Omnichannel, si quieren mándenme un correo, les explico más en detalle. Pero a grandes rasgos, ah, bueno, eso era lo que tenías de duda, Marlene. Entonces, si quieres, mándame un correo y no conversamos. Es simplemente una forma de operar. Por ejemplo, en Ya Omnichannel, tú no solo comienzas a comprar en varias de las plataformas, sino adicionalmente también empiezas a atender al cliente de distintas plataformas. Entonces, tú puedes hacer un pedido, pero también tienes distintas formas de satisfacer la logística. Si quieres, conversémoslo por correo, por medio de Luis Aníbal, o me mandas un correo directamente y con mucho gusto lo miramos. A nivel de SKUs, creo que ya lo expliqué, pero era el tema de la mayor cantidad de SKUs. Hoy en día tenemos muchas más referencias y eso complejiza muchísimo la operación. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Bien. Pasemos al siguiente. Bueno, entonces, responder a estos retos logísticos. Es una lista de los que yo estimo que son los más importantes, entonces, desde el punto de vista de Strata, porque hay un tema y es, no todas estas dificultades se van a poder resolver solo con el diseño de un centro de distribución, con la medio de distribución. Entonces, quiero dar un contexto en general para ir ya pasando al final que es la metodología, y es, por ejemplo, la capacidad estratégica y táctica es un tema que hay que mejorar con herramientas como, por ejemplo, diseño de la red. Tener a nivel nacional, regional o mundial, de qué tamaño, con qué capacidades, con qué características. Temas como lo que es la planeación de ventas y operaciones, que es también poder alinear los procesos de negocio de la compañía para mejorar el desempeño financiero y logístico de la organización. Todo esto en estrategia y táctica. A nivel operativo, mejorar los tiempos de respuesta, mirar temas, por ejemplo, como centralización, control de valores agregados, temas de masificación de uso de código de barras o otras herramientas. Sobre esto no me va a determinar. A nivel físico, vamos a mirarlo, pues, tiene más que ver con el tema del diseño de la operación como tal, capacidades informáticas, sistemas de información a todos los niveles de la compañía, pero en este caso, pues, más enfocados a WMS. Capacidades humanas. Es muy importante que todo esto tiene un factor humano. Lo vamos a mirar ahorita en la metodología. No es sobre esto. Sigamos para mirarlo de pronto un poco más en detalle, dado que no queda mucho tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, todos estos retos vuelven los proyectos de centros de distribución muy, muy importantes. Hay que no olvidar las slides anteriores que les comentaba, que es que el centro de distribución no resuelve completamente todas las dificultades que tenemos como logísticos, pero definitivamente el centro de distribución está en el corazón de la logística de la cadena de abastecimientos. Entonces, para nosotros es muy importante la metodología cual se afrontan estos proyectos. Entonces, nosotros la tenemos definida en seis pasos, que las voy a hablar más en detalle. El primero, y a veces en los que más se olvida cuando los proyectos se hacen, por ejemplo, internamente sin contratar una compañía externa, y es las divisiones estratégicas. Entonces, el diseño de un centro de distribución es, en otras palabras, el diseño de una solución logística. Como tal, la solución debe resolver unos problemas clave de la compañía, y la única forma de estar seguro de qué se va a resolver, cómo se va a resolver, y poder enfocar el proyecto y ese diseño es teniendo muy claras las definiciones estratégicas y de negocio. ¿Para dónde va la compañía? ¿Vamos a crecer en e-commerce o no? ¿En qué proporción vamos a crecer? Vamos a pasar de un 1 a un 20% o vamos a pasar de un 1 a un 2% en los siguientes años, como compañía en 5 y 10 años, que es típicamente cuando el horizonte de planeación que se tiene para este tipo de proyectos. Esas definiciones estratégicas deben involucrarse las directivas de la compañía. No podemos hacerlo nosotros solo como logísticos. Tenemos que involucrar a veces directores financieros, directores generales, directores comerciales, porque al final del día un centro de distribución va a responder a las necesidades de muchas áreas transversales de la compañía. El siguiente paso que nosotros hacemos y que recomendamos es la información logística y el trabajo logístico. Es un tema de muchos datos, mucha información, mucho sustento matemático. Entonces, este tipo de diseño es un alto volumen de información histórica. Con esa información histórica podemos analizar, por ejemplo, ese flujo operativo en el año. Y basado en eso y en las definiciones estratégicas, proyectar los datos, saber para dónde vamos. Ese e-commerce que va a crecer y va a pasar del 1 al 10%, qué va a implicar, cuántos pedidos, cuál va a ser esa manera, cuántas líneas por pedido vamos a tener, cómo se va a comportar. Y todo eso se diseña en el centro de distribución. El tercer paso es el diseño de la solución. Entonces, vamos a diseñar la solución física. Vamos a ver distintos tipos de familias de producto o referencias. Es muy usual, por supuesto, que una misma referencia puede estar en varios tipos de almacenamiento. Desde estanterías convencionales, estanterías de doble profundidad, drive-in, bueno. Toda la clase de estanterías que existen, pasando por zonas de picado de cajas, zonas de alistamiento de unidades y cualquier otro tema, cantidad de temas. Ahí, ah, tú, bueno, ahí puso un video Luis Aníbal de Amazon. No sé, bueno. Ese es el paso, digamos, de la solución física. El paso número 4 tiene que ver con la preparación. Ah, para más tarde, listo. Esta es una grabación de un webinar similar a este, pero puedes quitarle el volumen a Luis Aníbal. Ese puede ser interesante, es una grabación de un webinar similar a este, pero ya como de una hora, una hora y media más o menos, y lo pueden mirar. Esos son como los pasos. El tema físico, la etapa número 4 es mirar ya lo que tiene que ver con sistemas, software, entonces todos esos procesos, cómo se van a traducir, por ejemplo, al WMS o al sistema de información que se está empleando. Ese es el paso número 4. El paso número 5 es mirar qué tecnologías complementarias se pueden usar, como lo es, por ejemplo, temas de voz, picking por voz, bueno, y otro tipo de tecnologías que se van a requerir. Y finalmente, para cerrar, el sexto paso, y que es muy importante y también se deja mucho de lado, es la gestión del cambio. Cómo vamos a entrenar ese equipo humano, cómo lo vamos a preparar. La integración no solo de la tecnología y de los equipos, sino del equipo humano que va a estar operando la bodega. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, eso que permite hacer centros de ellos hasta altamente complejos, este que está mostrando en este momento Luis Aníbal, es complejo con altos niveles de automatización. Este, por ejemplo, es el de Replay en Santiago de Chile. Este nosotros lo implementamos, es un centro de distribución nuestro. Hoy en día incluso le prestamos soporte y mantenimiento. Como ven abajo, tiene desde bandas a mano izquierda como clasificadores de cajas, clasificadores de totes, clasificadores de unidades. Y en este caso incluso tiene clasificadores automáticos de prendas colgadas. Podemos pasar al siguiente para terminar. Otro ejemplo más que les traía, este, por las fotos traje estos dos, pero pues tenemos proyectos muy similares en la región. Pero más el mensaje es, estos diseños de centro de distribución, esta metodología que les comentaba, la recomendamos. Ya sea que ustedes lo hagan internamente o lo hagan con una compañía como nosotros. Pero es muy importante que sean muy cuidadosos con los pasos para lograr desde centros de distribución mucho más sencillos. De simple almacenamiento y picking más sencillo, hasta locaciones como las que estamos presentando en ese momento de gran complejidad. Y con unos flujos muy, muy importantes por minuto y por hora. Eso es a grande rasgo lo que venía a presentarlos. Es una visión rápida de 20 minutos de cómo es nuestra metodología y la que recomendamos para hacer este tipo de proyectos. No sé si tengan preguntas adicionales, Luis Aníbal, no sé si quieran conversar algún otro tema o ustedes me cuentan. Perfecto, Erika, revisaré tu correo. Mañana tengo varias horas de viaje en avión, entonces con muchísimo estaré y te contestaré. Espero voy a resolver tu inquietud. ¿Qué otras preguntas tienen? Me comenta Luis Aníbal que tengo. Entonces creo que fui bastante más resumido, pero cuéntenme si tienen alguna pregunta para despedirme. De manera Luis Aníbal les podrá compartir. Nosotros tenemos un canal de YouTube. Tenemos también vía LinkedIn y vía correos que enviamos todos los meses bastante de esta información que les comentábamos. A la que pueden acceder, pueden ver casos de estudio y cualquier duda que está proyectando Luis Aníbal es uno de los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Con algunos webinars e información que les podemos compartir nosotros o por medio de Luis Aníbal con muchísimo gusto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Me se animan? Pues me despido, Magazine Logística. Sean bienvenidos al lanzamiento del nuevo canal especializado en logística. Hi Logistics Channel, un canal en la web donde usted aprenderá y se capacitará en logística de una forma diferente. Bienvenidos. Hi Logistics Channel, la logística a tu alcance.